Ellos primero hagan la denuncia de robo, que traigan el acta ministerial, luego entonces levanten un acta administrativa donde narren los hechos como sucedieron y esta acta administrativa sea firmada por el director y dos testigos más. Una carta reclamatoria que es dirigida a la compañía de seguros, donde ellos reclaman el pago de los siniestrados.